Aquí os traemos nuestro vídeo con las primeras impresiones sobre el remake de Resident Evil 2. Pues sí, por fin, por fin, por fin está aquí. Después de meses, años, siglos de esfera, por fin está aquí y ya lo podemos tocar y jugar y disfrutar y esnifar. No, porque no cabe por la nariz. De verdad, o sea, hay muchas cosas que decir y eso que son solo primeras impresiones. Pero ya os digo que si estáis viendo aquí que la duración no es excesivamente larga, no estéis pensando que es porque no vayamos a darle el tratamiento que le hemos dado a otros juegos, sino porque hay que dejar claro que son primeras impresiones. ¿Y por qué hay primeras impresiones? Ahora vamos a explicar por qué son primeras impresiones. Sí, no estoy solo, estás ahí detrás. Hola. Está ahí escondida, haciendo de Spielberg. Bueno, ¿por qué son primeras impresiones y no un análisis ya del juego? Eso lo haremos. Porque el juego nos llegó a última hora del viernes, tarde, última hora, y solo pude jugar un poquito al principio, tratarlo al principio y demás, dejarlo que es instalarlo, bajar los DLCs y demás. Y hoy sábado, esto lo estamos grabando el sábado por la noche, pues hoy sábado le he dado bastante, pero claro, o sea, no me lo he pasado todavía. Directamente me lo he puesto en fácil, para intentar llegar lo más lejos posible en menos tiempo. Me ha salido un poco rana la cosa, porque luego explicaremos cómo va el tema de las dificultades, la verdad es que podría haberme lo puesto normal perfectamente. Pero bueno, digo, voy a ponerlo aquí, porque como luego además, para hacerte el 100% hace falta verte lo pasan todas las dificultades y tal, pues bueno, ya me voy quitando fácil encima. Pero bueno, ahora explicaremos cómo va esa de las dificultades, porque hay cosas importantes. Tener cuidado, que os lo estéis jugando en máxima dificultad, yo lo avisamos con lo de la demo, que había gente avisándolo. Tener cuidadito, que os puede salir caro lo de querer cintas de máquinas de escribir a la vieja usanza. Pero bueno, les llevo metidas cuántas horas marcaba allí en Resident Evil. En Resident Evil. decías 6 horas y media. 6 horas y media, no, 6 horas 50 creo que era. Bueno, en ese tiempo me paso el original tres veces. Y yendo tranquilo. O sea que, bueno, de momento estoy yendo tranquilito. Ya que he visto que el tema de la dificultad final tampoco ha influido demasiado. Ya digo que luego entraré en detalle, pues digo, voy a ir tranquilo, voy a ir mirándolo todo explorando, porque igualmente tampoco me iba a dar tiempo de pasármelo. Tampoco me lo quería pasar a la prisa y parar. Y ya no sé qué, no sé cuánto. Como de hecho ha hecho alguna web que se ha pasado solo los primeros escenarios y analiza el juego en base a eso. Y luego ha habido un cacao tremendo por ahí, pero bueno. Por eso, para evitar problemas y prisas, porque algunos sitios y demás han analizado el juego. En cuanto ha terminado, han publicado el análisis en cuanto ha terminado el embargo. Claro, no han tenido mucho tiempo de jugarlo. Bueno, pues para evitar esos problemas y para poder profundizar más en el juego y hablar más en consonancia con todo lo que trae, todos los extras y demás, todos los modos. Pues eso ya haremos review. No sé cuándo será. Eso ya os lo digo. La semana que viene no creo. Porque el juego tiene bastante mandanga, los tres niveles de dificultad, el Hank, el Tofu, los escenarios A y B. Hay demasiadas cosas ahí. Y ya digo yo que yo creo que el lunes que viene no. Así que no me atrevo a dar fecha. Hombre, sería en tres semanas seguir hablando. Además eso. Un poco casino. Ya empieza a ser un poco saturante. Así que dejaremos el tema un tiempo. Yo me lo jugaré tranquilamente. Y cuando ya estime yo que le he dado bastante, que he probado el juego lo suficiente, pues ya os traeré como hacemos siempre. Como hacemos todo con todos hasta que no... Como hiciste con el Resident 7, que te lo pasaste entero y entonces hiciste. Exactamente. Con el Resident 7 lo dijimos. Digo, como mínimo hasta que no me pase el juego, digo no hacerlo todo. Pero por lo menos hasta que no me pase el juego no vamos a hacer análisis. Hasta que no lo juegue. Bueno, pues con este... Por eso os traemos unas primeras impresiones. Para que por lo menos tengáis algo ahí con lo que aferraros. Y sobre todo he visto mucha gente dubitativa. Sobre todo después de la demo. Hicimos la semana pasada el vídeo de la demo. Bueno, sí, no está mal. A lo mejor me lo pillo. No sé, ya esperaré a que baje. Y eso. Y digo, bueno. Pues así por lo menos vamos aclarando cosas. Porque yo creo que la demo tampoco le hace demasiada justicia al juego. Eso y así os lo voy adelantando. Bueno, primero tiramos de moviola. Hay que matizar cosas del vídeo anterior de la demo. Algunas cosas que por la prisa. Porque son 30 minutos lo que te dejaba probarlo. Y solo te dejaba usarlo una vez. Pues no se pudieron probar. Aquí ya las he podido probar tranquilamente y a gusto. Me tocó pelear con el control. Tal y como yo me esperaba. Porque sabía que no iban a meter más opciones. Pero bueno. Ahora hablaré también del control. Porque de momento me estoy apañando. Bien. Y lo primero, por ejemplo. Ya nos comentasteis algunos aquí. Pusisteis en los comentarios. Que si se podía salir de la comisaría en la demo. ¿Vale? Efectivamente se puede. Pero solo puedes hacerlo al principio. O sea. Tú nada más de empezar la demo. Puedes salir. La puerta por la que entras está abierta. Pero si te vas a hablar con Marvin. Cuando termina la escena. Está la puerta vallada. Y ya no puedes. Y llena de sillas y de todo. Y no puedes salir. Ya no puedes salir por ahí. Entonces. ¿Qué pasó? Cuando probamos la demo en la feria. Yo lo primero que hice fue salir. De la comisaría. Salir afuera del jardín. A ver cómo era y tal. Pero en la demo de esta de 30 minutos. Como iba con prisa. Digo. ¿Para qué voy a salir? Si ya lo he visto. Y luego cuando volví. Dije. Anda. Si esto está aquí. Vaya. Pero bueno. Que lo sepáis en este. Que si entráis muy rápido en la comisaría. Y queréis salir para ver bien la entrada. Lo que sea. Solo lo podéis hacer al principio. Antes de meterse al fondo y demás. Ya no podéis volver. Más cosas. Que había que matizar del. De este. La cámara. El tema de la cámara. Acordáis que. Que dije. Pues es que estaba un poco como muerta. ¿No? Tenías que estar moviéndola continuamente. Porque no daba con el. El botón. Si lo había. Para centrarla. Sí que hay un botón para centrarla. No sé. En la configuración por defecto. ¿Cuál es? No sé si será el mismo. Pero me tengo puesta la configuración B. Ahora explico por qué. Y es apretando el. El stick izquierdo. El L3. Pues cuando tú tienes así. Haces tag. Creo que también lo puso alguien por ahí en los comentarios. Y no recuerdo mal. Pues le das. Y te enfoca la cámara. Se pone automáticamente detrás. O sea. Como en el Resident 6. Creo que tenías también un botón para ponerla automáticamente detrás. Que hombre. Yo habría preferido un botón. Botón botón de los de la derecha. Para hacer eso. Porque a veces. Sobre todo al girar. Sobre todo cuando tienes que girar con prisa. El hacer clic. Es un. Es un poco complicado. Pero bueno. ¿Por qué me he puesto esa configuración B? Es la misma que ya usé en la demo. Porque te deja correr con un botón. En las otras tienes que correr precisamente con el L3. Por eso digo que no creo que sea el botón de centrar la cámara. A lo mejor es el L3. Pero precisamente. Corres así. Como en el Resident 7. Tipo shooter. Por así. O sea. Le das clic. Y corres. ¿Vale? Eso es por defecto. Pero yo prefiero un botón. Y además en las opciones lo puedes poner. Que sea darle un toque. O mantenerlo. Yo prefiero que sea mantenido. Como se ha hecho siempre en todos los Resident. Que lo tengas que dejar apretado para correr. Entonces de momento así me estoy apañando bien. Lo de arriba de apuntar. Está como está. El L2 para apuntar. El L2 para disparar. Que realmente. Podían haber dejado la opción de. De apuntar como se ha hecho siempre. Luego que cada uno lo use como quiera. Pero. No lo han hecho así. Así que nada. Ha tocado acostumbrarse. Y de momento pues. Me voy apañando. Tema de los analógicos al apuntar. También lo dije. Cuando apuntas. De toda la vida. Los Resident modernos. El 4. El 5. Y tal. Se ha apuntado con el izquierdo. Tú apuntas. Y mueves la mira. Con el joystick izquierdo. ¿Vale? A partir de que pusieron. Lo de moverse y apuntar. Te daban la opción. De jugar. Apuntando con el derecho. Y moverte con el izquierdo. O de invertirlos al apuntar. ¿Vale? Eso se hizo en los Revelations. En el 6. Tal. ¿Qué pasa? Que en el 7. Quitaron esta opción. No sé por qué. Quitaron esta opción. De invertir analógicos. Y oye. Si los Resident siempre se han jugado. Apuntando con el izquierdo. ¿Por qué ahora de golpe es el derecho? Que alguno ha venido diciéndome. No. Es que es así. Siempre lo en todos los shooters. Digo. Esto no es un shooter. Esto es un Resident Evil. Entonces. Si en los Resident Evil. Por lo menos en los modernos. Siempre se ha apuntado con el izquierdo. Pues es un poco raro. ¿No? Que te deje la opción. Además. Mientras esté la opción. A nadie le afecta. No tiene por qué molestarle. El caso es que no es así. Va a ser como el 7. Tienes que apuntar con el derecho. Y con el izquierdo te mueves. Es acostumbrarse. Me ha tocado acostumbrarme. Igual que me tocó acostumbrarme al 7. Y bueno. Ahora os daré un truquillo. Que os pueda ayudar. Si os notáis torpes. Porque. A mí me pasa. Toda la vida apuntando con el izquierdo. De repente tendré que apuntar con el derecho. No tengo esa precisión en el dedo. Para llevar la mira. A la cabecita del zombie. Y cosas así. Con el izquierdo no tengo ningún problema. Y me hago y. Y tal. Pero con el derecho. Pues no tengo. El callo hecho. Entonces. Hay una opción. Que pone asistencia al apuntado. Que. En fácil está por defecto. No hace falta activarla. Y en las demás opciones. La puedes activar. ¿Qué hace esta asistencia al apuntado? Pues que. Tú puedes apuntar normal. Donde quieras y tal. Pero cuando ya has fijado al. Al enemigo. Por ejemplo. La cabeza del zombie. O lo que sea y tal. La mira le sigue. Ligeramente. Ese punto. No. No. Es un auto apuntado. Pero. Por lo menos le sigue. Para que no tengas que estar ahí. Así que si no os acostumbráis. A eso de apuntar con el derecho. Como me pasa a mí. Probad esa opción. Porque. A mí de momento. Me está funcionando bien. Habría preferido apuntar. Como siempre. Pero bueno. Hay que recordar. Que en el Resident 2. Ya había un auto apuntado. Que era la opción esta de auto. Que te apunta automáticamente a los enemigos. Pero no llega a ese nivel. No es que tú apuntes así. Y se te vaya directamente al enemigo. Es un auto apuntado muy suave. Tienes que todavía tener. Tino al apuntar. Hablaba antes de lo de las cintas de máquina de escribir. Por lo visto. Solo te deja. Usar cintas. Para guardar partida. En la máxima dificultad. A mí esto me parece un error. Yo creo que de hecho. Capcom es probable. Que lo meta en. En una actualización. Porque la gente lo está pidiendo. ¿Qué es lo que me tenía en esa actualización? Pues igual que la asistencia. De la apuntado esta. La puedes utilizar. En todas las dificultades. Una opción. Para poder usar máquinas de cinta. De grabar. En todas las dificultades. Porque el. El. El modo difícil. Que mucha gente se lo está poniendo. Precisamente. Por. Por tener esas cintas. No esas cintas. Como las del original. Tener que coger las cintas. Por ahí. Gastarlas. Con cuidadito. Para guardar partida. Pues mucha gente. Se lo está empezando en máxima dificultad. Por eso. Y ya he visto a más de uno. Que se ha arrepentido. Ya lo dijimos. En el video de la demo. Tened cuidado. Y así se ha confirmado. Tened cuidado. Porque cuando tú estás cambiando la dificultad. No solo estás cambiando las cintas. No solo estás cambiando lo de. Tener cintas ilimitadas. O tener que buscarlas. Estás cambiando la resistencia a los enemigos. Que del. Que del normal. Al difícil. Hay una diferencia importante. Por lo que he visto. Del fácil al normal. Ahora entraré en detalles. Pero. Pues estoy viendo diferencias. Muy pocas. Yo podría haberme lo puesto. Perfectamente normal. Tampoco creo que me hubiera. Yo hubiera caído mucho más lejos. Porque la diferencia es. Bastante escasa. De hecho me ha fastidiado en alguna cosa. Pero bueno. Ahora contaré. Y el. El. Máxima dificultad. Claro. Sobre todo la primera partida. Que no sabes lo que te va a salir. Que no sabes lo que te vas a encontrar. Pues más de uno. Ha dado reculado. Y acaba teniendo que jugar el juego normal. Porque tela marinera. Tela marinera. Porque hay bichos muy chungos. Y. Alguno. Precisamente por querer ir de sobrado. Se lo ha acabado reconsiderando. Yo lo aviso. Para que no os pase. Que oye. Si os lo ponéis en máxima dificultad. Y os lo paséis sin problema. Pues mira. Estupendo. Pero. Si no sois muy de retos. Muy de. No. Si a mi. Con pasármelo y ver la historia y tal. Que no peguéis en lo de. No. Es que yo quiero las cintas de guardado. Como en la infancia. Y me lo voy a poner en máxima dificultad. Con eso. Porque. A cambiar eso. Estás cambiando otras cosas. Y te puedes arrepentir. Por favor. Si Capcom me ve. Que no va a ser. Capcom me ve. Una opción para ponerlo de las. Las cintas de guardado. Limitadas. En las tres dificultades. ¿Qué significa esto? Por cierto. Si tú juegas en fácil o en normal. Las máquinas de escribir funcionan igual que en el Resident Evil 4. Tú tienes una máquina de escribir. Te acercas. Le das a guardar. Pum. Se acabó. No hace falta cinta. No tienes que cogerla por ahí. Solo en máxima dificultad. Pasa como con las cintas estas de cassette. Del Resident 7. Si juegas en normal o en fácil. Vas y guardas y ya está. Y si estás en máxima dificultad. Tienes que buscar las cintas. Para guardar partidas. Esas cintas de. Como las de música. De antes. No de tinta. Bueno. Pues. Tener eso en cuenta. Porque. Alguno a lo mejor. Acaba dejando el juego a medias. Tener. Eso ya como depende de vosotros. Oye. Si os gustan mucho los retos o lo que sea y tal. Pues. Vosotros mismos. Pero yo aviso que el que avisa. No es traído. Tema de dificultad. Entre fácil y normal. Por lo que estoy viendo. La diferencia es bastante escasa. Ya lo digo. Si soy de. Buf. Yo no quiero complicaciones. Yo me lo pongo fácil. Porque no quiero complicaciones. Y solo quiero ver la historia. Lo que sea y tal. Pues no hay demasiada diferencia. Por lo que estoy viendo. O sea. A lo mejor un zombie. Que en normal te aguantaría. Cinco o seis disparos. Te aguanta cuatro o cinco. O sea. Uno o dos disparos de diferencia. Y. Y luego está. Lo del. La asistencia al apuntado. Además. Que te pone la diferencia que tiene. La asistencia al apuntado. Está activada por defecto. Pero es que es una tontería. Para eso la activas tú. No te aporta nada. Y luego está. La tercera. Ventaja. Que te dan. Y digo ventaja. Entre comillas. Porque. Yo la verdad. Que no sé exactamente. En qué te ayuda eso. Todavía no he descubierto. Para qué sirve. Es una cosa que pone. Que te curas automáticamente. Claro. Yo cuando vi eso. Dije. Ostras. Lo mismo habría hecho mejor. Poniéndomelo en normal directamente. Porque aquí sí lo voy a reventabilizar las hierbas. Digo. Esto que es que cuando. Te hacen daño. Si el personaje lleva algo de cura. Se lo usa automáticamente. Pues a mí me ha pasado. Y no las ha usado. Digo. Pues no sé. A lo mejor es que tienes que estar en rojo. O a punto de morir. Y las usas solo. A mí me ha pasado. Y el personaje no las ha usado. Lo único que se me ocurre. Es que a lo mejor funcionen como vidas. Si tú por ejemplo. Llevas un spray. Y te matan. Usas el spray automáticamente. Y te curen. Pero como de momento no me han matado. No lo sé. Si es lo otro. Que a mí de momento no me ha pasado. Sería un estorbo más bien. Porque no te deja rentabilizar. Las cosas de curación. Pero bueno. Eso tenerlo en cuenta. Antes de ponerlo en fácil. Y también tener en cuenta lo que he dicho antes. Si estáis planeando hacerlo al 100%. Hay que pasárselo en las tres dificultades. Entonces. Después de pasártelo en normal. Pásártelo en fácil. Pásártelo en fácil. ¿Vale? Este. Pues no sé. Yo la verdad es que no. Sería un poquito. Que falta de adiciente. Si ya me lo he pasado en normal. Ahora me lo voy a pasar en fácil. No sé. Por eso yo creo que mejor ir por orden. Más práctico. Sí. Ya que te lo tienes que pasar en fácil sí o sí. Pues por lo menos. Empiezas en fácil y luego vas puliendo. Exactamente. Bueno. Yo hoy os doy los consejos. Luego ya jugarlo como queráis. Y tal. Esa es la diferencia que vais a encontrar. Eso si ya aviso. Entre normal y difícil. Hay bastante más diferencia que entre fácil y normal. Ya digo que por lo que me están contando por ahí. Telita. Y telita por ciertas cosas del juego. Que dejaremos luego para una parte de spoilers. ¿No? Al final. Bueno. Ya esto es el repaso a lo que habíamos dado en la demo anterior. Digamos las rectificaciones ahora que ya vemos. Hemos visto cómo funciona en el juego. Y para que os hagáis una idea de hasta dónde he llegado. Pues como diría yo. Voy por después de volver de las alcantarillas. Esto no es spoiler porque pasaba en el original. Después de volver de las alcantarillas a la comisaría. Lo siguiente que voy a hacer es lo de la torre del reloj. Voy a ir a poner el enganaje este y tal. ¿Vale? Por ahí ando. Me hubiera gustado poder llegar más lejos. Para poder contar más cosas aquí y tal. Pero digo. Si igualmente no voy a... No vamos a hacer análisis ahora. Vamos a hacer vídeo de primeras impresiones. Y ya nos lo analizaremos más tranquilamente después. Pero bueno. Yo creo que de momento con lo que he probado. Para estas cosas iniciales. Para esos primeros consejos y demás. Y eso es lo que me parece en un primer momento. Yo creo que vale. Bueno. Para empezar. El tema de corto. De que el juego es corto. Que he visto por ahí a más de uno quejándose. Y más de una revie diciéndolo. Pues es lo que os digo. Casi siete horas de juego llevo. No voy ni por... Yo creo que no voy por la mitad. O sea que... Que sí. Que voy tranquilito. Voy muy tranquilito. Yo soy muy de coger cosas. De no dejarme nada. De... Si me he dejado una hierba en tal sitio. Igual que jugaba a los originales. Estoy jugándome este. De cogerlo todo. Como una hormiguita. Pim pam, pim pam, pim pam. Y no dejarme nada. Si jugáis así. Pues las diez horas de media hasta que están diciendo por ahí. Yo creo que van a ser unas cuantas más. Pero vamos. En cualquier caso. Me está pareciendo más largo que el original. Porque lo que llevo jugado. Y visto. Y el tamaño de los escenarios y tal. Y las cosas que están pasando. A este punto. Comparado con este punto. En el original. Pues es que... A ver. Vale. Yo que yo el original me lo he pasado diez millones de veces ya. Y me lo conozco de memoria. Pero. Una persona que juegue normalmente. Al nivel que estoy jugando yo. Ahora. A la velocidad que estoy jugando yo. Llegar hasta donde yo estoy. En el original. Pues a lo mejor le lleva un par de horas o tres. O sea que. A mí me está dando la sensación de que es más largo y más. Más complejo que el original. Me está mirando aquí. Porque yo creo que está esperando a que comente ciertas cosas. Pero eso lo vamos a dejar para los spoilers. Todo porque diréis. Bueno. Pero como vas a spoilear un juego que es un remake. Si yo el original ya me lo he pasado mil veces. No es un spoiler de trama. Aunque bueno. Hay algunas cosas de la trama que cambian. Pero hay spoilers jugables. Hay cosas que de verdad que merece la pena verlas in situ. Cuando estás jugando. Cosas que han cambiado. Cosas nuevas. Cosas que no te esperas. Y ya digo que eso lo dejaremos al final a los spoilers. Para que los veáis lo que ya lo hayáis jugado. Estoy jugando. O hayáis pasado por lo menos la parte esta en la que estoy yo. Porque si no. No podéis haber visto más. Pero bueno. A mí la sensación que me da. Es parecida. A la que me dio el remake del 1 en su día. En el sentido de que. Es el mismo juego. Pero no es el mismo juego. Más que. Más que hablar de remake. Porque hoy en día. Digamos el término remake. Está muy. Muy devaluado. Hay gente que llama remakes a los remasters. Remasters a las reacciones HD. Lo que sea y tal. Casi yo hablaría. Como cuando salió el Castle of Illusion. Ya lo comenté. Cuando lo de la demo. Que esto es casi como una reimaginación. Es una reinterpretación del juego original. Tú estás jugando y le dices. Es la comisaría. Es Lyon. Es Claire. Esto es esto. Está reconociendo cosas. Pero no es igual. No es igual. Lo veo más profundo. Desde el punto de vista argumental. Le han dado más importancia. A personajes secundarios. Por lo menos en lo que llevo y demás. Y a situaciones. Pues que en el original. A lo mejor se resolvían con una escena de vídeo. O tal. Pues ahora aquí se profundiza bastante más. No recomiendo jugarlo para revivir el original. Eso ya os lo aviso. Si queréis revivir el original. Cogéis el original y lo jugáis. ¿Vale? Hay, 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 mira, incluso, si no, o es que los gráficos a estas alturas, tal. Bueno, pues hay fans haciendo versiones HD en PC y tal. O sea, del original. Podéis jugar a una de esas. No sé si estarán, en qué nivel están, si están terminadas. Son jugables, pero están por ahí currándose versiones. Pero no lo juguéis así. No lo afrontéis así porque vais a estar todo el rato, es que esto no es igual, es que esto no es igual. Y es que no tiene por qué ser igual. Es un remake. Es una reinterpretación. Igual que pasaba con el, con el uno. Era la mansión, eran los stars, era y tal. Pero las secuencias no eran las mismas. No eran, no era exactamente igual. Y eso es lo que va a pasar aquí. El principio del juego, os acordáis cuando probamos la demo que dije, sin spoilers, tranquilos. Y decía, bueno, espero que esté toda la parte, sea el principio de las calles y tal. Está, no os preocupéis, de hecho está de sobra. Menudo empieza el juego. Tela como empieza el juego. Y, en fin, yo creo que el principio del juego no os va a dejar decepcionados. A lo mejor os quedáis como diciendo, me falta algo. Eso os puede pasar a lo largo del juego, me falta algo. Pero es porque ese algo lo han cambiado de sitio. Le han dado más profundidad. Y a lo mejor lo encontráis después. Con una sorpresa agradable. Sí, advierto ya. Que lo he visto por ahí en más reviews y tal. Y hay gente diciéndolo. Y yo, de momento, hay enemigos que no he visto del original. O sea, que me temo que algunos enemigos del original no están en este juego. Concretamente cosas como las arañas, los cuervos, cosas así. Que digamos que eran enemigos reciclados del 1. Que tampoco es que salgan mucho en el Resident 2 original. A lo mejor salen en un momento dado y tal. Pero eso parece que no están. O por lo menos yo veo por ahí gente diciendo que no están. A mí me resulta raro porque he visto, por ejemplo, ya hierbas azules. Y digo, si no hay arañas para envenenarte, vas a estar esperando hasta que salgan las plantas al final. Para poder usarlas. Las plantas estas que atacan así, si es que salen. Bueno, bichos grandes, importantes, creo que están todos. Yo de momento no he hecho ninguno falta. Alguno de hecho, bueno, luego os contaremos. Y tal, pero bueno, lo principal está ahí. Gráficamente, por ejemplo, en la demo, había mucha gente diciendo que estoy viendo un gradeado. Que si parecían gráficos de Play 2. O sea, no sé, a ver quién dice la burrada más gorda de los gráficos. No hemos podido jugar la versión de One. Así que, o de PC, ahí no nos metemos. Estamos jugando la versión de Play 4. Y a mí de momento los gráficos no me parece que estén siendo malos. ¿Vale? O sea, yo no sé. Aquí cada uno el baremo que tenga sobre lo que son buenos o malos gráficos. Pero a mí de momento incluso me está pareciendo mejor de lo que me pareció cuando probé las demos. No sé, o sea, recuerda ahí cuando probé la demo que decía que las caras no las terminaba de ver bien. No sé si sería paranoia mía o lo que sea y tal. Pero ahora, no el diseño sino la movilidad. La expresividad de los ojos, las animaciones y esas cosas no las terminaba de ver bien. Yo ahora ya jugando al juego no estoy teniendo problema con eso. Y de momento bien. O sea, gráficamente yo no tengo queja del juego. No tengo queja. Al contrario, de hecho me parece que está bastante bien recreado todo. Sin ser exactamente igual. Se respira totalmente ese ambiente de la mansión. O sea, la mansión. ¿Veis? Con tanto rollo con la gente llamando a la mansión. La comisaría original. Ese ambiente de la comisaría original. Con esas estancias, digamos, más emblemáticas. Están ahí todas. A lo mejor no están en el mismo sitio, pero están. Y todo ese ambiente de la comisaría, de las calles, hasta donde he jugado. Porque el resto del juego no lo sé. Está ahí totalmente. Y bueno, cosas que ya comenté cuando habló de la demo. Que me sorprendió bastante hasta qué nivel se despedazan los zombies. Pues bueno, aquí es que es espectacular. Yo recomiendo a quien quiera probarlo. La vieja técnica de se ha caído un zombie al suelo, no sé si está muerto o no. Pues voy a afeitarlo un poco con el cuchillo. ¿Vale? Pues eso probando. A veces se levanta. Pero de verdad que el cuchillo causa estragos en los zombies. Les cortas piernas, brazos, cabezas. Por ahí se llega a ver algún zombie sin brazos, sin piernas. O sea, nada más que el torso ahí arrastrándose como una oruga. Intentando morderte los pies. Es que yo creo que es el sueño de cualquier amante del tema de los zombies. De películas de zombies y demás. Están muy bien recreados con mucho detalle y cosas así. El tema este de los despedazamientos de gore y eso. Pues está... Vamos, que es que básicamente puedes dejar a un zombie en la calavera. Le estás dando la cabeza hasta que lo despellejas y le dejas la calavera ahí. Y bueno. Más cosas que pueda contar sin spoilers. Pues... De momento no quiero echar las campanas al vuelo. Estoy muy comedido. As puede dar fe. Ahora mismo aquí donde me ven estoy muy comedido, ¿verdad? Sí. No quiero echar las campanas al vuelo. Quiero esperar a pasármelo entero. Pero lo que llevo jugado. Si se mantiene, por favor, que se mantenga. Si se mantenga. Me parece que... Es la putísima hostia. ¿Para qué os voy a engañar? O sea, hablando en plata. Es la putísima hostia. Lo que llevo ahora... No sé si luego de caer al juego. No lo sé. Quiero esperar que no. Porque... Ojalá mantenga el ritmo hasta el final. No habría dado pocos motivos para pensar que lo fuese a hacer. Ya, pero... No sé. Después de tantas cosas... Ya va uno con miedo, ¿no? De tanta ilusión ahí de... No sé. De momento, muy... Pero que muy bien. Quitando estas cosillas. Como que falte algún tipo de enemigo concreto o menor. Pues como los... Los cuervos arañas y tal. Todo lo demás... Muy bien. Lo que me he encontrado hasta ahora es... Resident clásico. Cojo lo mejor. Pum. Resident moderno. Cojo lo mejor. Pum. ¿El Resident 7? Cojo lo mejor. Pum. Me hago aquí un batidito cojonudo. Y para adentro. O sea, eso es de momento lo que estoy viendo. Que luego se viene abajo. No lo sé. Ya me veréis decirlo en la review. Pero qué pasa. Pero cómo se lo han podido caer. No lo sé. Esperemos que no. Pero después de tantas cosas. De tantos vaivenes. Sabéis aquí las veces que hemos contado y demás. Pues... Ya va uno un poco con miedo. Y no precisamente a los zombies. Sino a otras cosas. Pero de momento... Muy bien. De momento muy bien. Y os digo una cosa. Este juego con cámaras fijas... Habría perdido mucho. Tranquilidad en las masas. Yo comprendo lo de las cámaras fijas. Yo empecé con el Resident 1. Cuando salió. He jugado 10.000 millones de veces los Resident clásicos. Son mis favoritos. El 1 es tu favorito. El 1 es mi favorito. Mi top 3 de Resident favoritos. Son el 1, el 2 y el 3. Luego ya vienen los modernos. El 6, el 4, el 5 y tal. Pero los 3 primeros son esos. Y para mí el mejor Resident de la saga. Mi favorito. Y el mejor Resident de la saga. El que es más Resident de todos. Es el 1. ¿Vale? Entonces yo os comprendo perfectamente. Cuando decís. Que quieres que hagas cámaras fijas. Quieres tal. Muy bien. Yo lo entiendo. Pero a este juego. Las cámaras fijas. Se lo habrían cargado. Y hay cosas en este juego. Muy buenas. Muy muy buenas. Luego entraré en detalles. En materia de spoilers. Porque ahora mismo no puedo especificar el qué. Pero hay cosas en este juego. Muy buenas. Que no se podrían haber hecho con las cámaras fijas. Habría sido imposible hacerlas con las cámaras fijas. Hay cosas que requieren meter. Que estés metido en el juego. Que lo estés viendo. No en primera persona. Sino que estés viendo al personaje in situ. Pero que lo estés viendo. Desde el hombro. Tercera persona. Con habilidad. Cámara moderna. Que están muy bien. Muy bien hechas. Incluso algo. Bueno. Luego entro en detalles. Pero están muy bien. Cuando lo estéis jugando. Lo vais a entender. Cuando os lo hayáis pasado. Si sois muy de lo de. Que las cámaras fijas. Sin cámaras fijas. Y tal. Cuando os lo pasáis. Haced retrospectiva. Y pensad en lo que habéis jugado. Y decir. Es verdad. Esto con las cámaras fijas. No habría funcionado. Y es así. Se ha aprovechado muy bien. Esta jugabilidad moderna. Esta cámara al hombro. Para meter cosas nuevas. Que son la putísima hostia. Y que al juego. Le quedan perfectas. Y otra cosa. Que se ha hecho muy bien. Es. Bueno. Aquí lo hemos contado alguna vez. Resident Evil 2. Ahora que se está hablando. Tanto otra vez. De los juegos raseados. Y tal. Por lo que ha pasado. Con el Metroid y demás. Resident Evil 2. Es un juego raseado. Hecho con. Digamos. A la prisa. Porque tuvieron que reiniciarlo. Lo hemos contado aquí. Muchas veces. Y tenían que tenerlo listo. Lo antes posible. Porque. Ya se habían retrasado un año. Con el reinicio y tal. Entonces está por ahí la historia. De. De cómo lo hicieron. Ahora que varios medios. La están poniendo otra vez. Pues si la queréis leer. Y hay muchas cosas. En nuestro vídeo de Resident Evil 2. Lo contamos también. En el vídeo nuestro de Resident Evil 2. Ahí pondrás. Link y demás. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Y los propios desarrolladores. Te han venido y te han dicho. Oye. Que es que a mí me hubiera gustado. Hacer esto de otra forma. Pero no nos dio tiempo. O. O es que la tecnología no lo permitía. Es que no podíamos. Aquí lo han hecho. Y cosas del Resident Evil 1.5. Cosas descartadas. Cosas que se quedaron ahí en la nada. Se han metido aquí. Vale. O sea. No puedo tampoco entrar mucho en detalles. Cosas por ejemplo. De personajes secundarios. Que en el 1.5. Tenían un papel importante. O sea. En ese primer modelo de Resident 2. Y que luego por las prisas. Tuvieron. Que reducirlos. A prácticamente nada. A aparecer. Dos segundos. Y fuera. Pues aquí todo esto. Se ha ido arreglando. Se han metido muchas cosas. Descartadas del original. Y cosas sobre todo. Ahí me remito a los spoilers luego. Cosas que se querían haber hecho así. En el original. Y no se pudo. Técnicamente. En su momento. Por las limitaciones de hardware. Yo. De momento. Vale. Aparte de eso. De los enemigos. Que digo. Que podían haberlos metido. Pero bueno. No sé por qué. No lo han hecho. No le veo otra pega. No le veo otra pega. Incluso ya digo. Que el tema del control y tal. Que era lo que a lo mejor me complicaba un poco más. No porque sea un mal control. Ya lo expliqué cuando lo de la demo. El control está bien. Pero está bien. Si tú te pones a jugar de primeras. Y no has jugado. A otro Resident. Puedes tener un poco de complicación. No en el control. Sino en la configuración de botones. Realmente. Que es lo que me ha pasado a mí con la demo. De hecho. Cuando el. Si. Dentro de una semana. Me pongo a jugar al Resident 5. Al 6. O al 4. Lo que sea. Me pongo a jugar una partida. Me voy a liar con los botones. Porque voy a intentar jugar con este. Que es lo que intento evitar. Por eso intento poner una configuración. Que sea lo más parecida. Pero bueno. Y como dije yo con la demo. Eso es una cosa mía. ¿Vale? Y aún así. Ni eso tampoco me está afectando demasiado. Eso vosotros no vais a tener. Ese problema. Probablemente con el. Con el tema de los controles. Y aparte de eso. No le veo ninguna pega. De momento. De momento. ¿Vale? Veremos a ver cuando. Cuando hablemos del. Del juego. De la. De la review. Que ya digo que no quiero echar las campanas. Al vuelo. Estoy muy precavido. ¿Eh? Que lo puede. Esta tarde no estabas precavido. Puedo dar fe. Ya. Bueno. Porque no me dejaste. Pero era para grabarte. Tenías una cara que era un poema. Ya. Es que hay una cosa. No sé. Muy espectacular del juego. Y no sé. Me ha dejado. No sé cómo. No sé. No sabría describirlo. Ahora los spoilers lo contaré. ¿Me puedes describir? ¿Cómo me lo describiste a mí antes? Con soniditos guturales. No sé. Ahora los spoilers. Vamos a ello. Y. Lo demás. Pues. Intento mantener el hype bajo. Si he intentado mantener el hype bajo todo el tiempo. Hasta que ha salido y tal. O sea ya los trailers y tal. Esperemos. Tranquilidad. Tampoco pasa nada. Y eso. Y. Y. Bueno. Si. Ya cuando me lo acabe. Ha ido todo bien. Si ha ido todo bien. Aquí cuando. Hagamos la review. Me veréis muy contento. Ya os lo digo yo. Muy contento. Mucho. Por otras cosas que ya. También explicaré en su momento. Bueno. No sé si comentar algo más. Que esté digamos libre de spoilers. ¿Qué os podría yo decir? Si estáis dudando para. Haciendo lo de. No. Esperaré a ver si baja de precio y tal. Yo. No sé. Cualquiera que tenga un mínimo interés en el juego. Vale. Que son unos meses complicados. Que están saliendo a lo mejor algunos títulos así muy gordos también. Pero si tenéis mínimo de interés en el juego. Mira. A nosotros. No sé si lo vais a poder encontrar ese precio. No. Ya no. Porque eso es antes. Ya. Este. Que digáis. Tiene la edición normal. Es que nos ha costado 40 euros. El cambiazo de Mediamar. Con el tema del cambiazo de Mediamar. Que bueno. Yo. La verdad que. No sé. No me he terminado de convencer. Por lo de dar un juego y tal. Pero es que. Das un juego. Chorra de DS. Que te compres por ahí. De esos. De 50 céntimos. Que encuentres en el sexo. En el game o lo que sea. Y tal. Y vale. Entonces. Digo. En el juego por 40 euros. Que además. Con lo que nos hemos ahorrado. He pillado todos los DLCs de golpe. Del pack. Ahora. Eso sí. Es importante decirlo. Porque también teníamos esa duda. Cuando lo de la demo. Que no sabíamos que me iba a funcionar el tema del DLC. Porque unas ediciones traían unas cosas. Otras ediciones traían otras. Por lo visto. La única que traía todos los DLCs. Era la edición deluxe. Que solo estaba digital. Digo. Bueno. Pero esto que jaleo es. Que locura es esta. Bueno. Pues tenéis el normal. Que es este. Luego tenéis. La edición limitada esta. De caja metálica y tal. Ay. Que yo he pasado olímpicamente esa. Porque no me gustan las cajas metálicas. No me gustan. Ahora se arañan. Se aboyan. Te estropean los juegos que tienen. No me gustan. La puedes tener como extra. Para colección. Pero como principal. Para práctico. Para sacar el juego y jugar todos los días. Cajita normal. Porque incluso para sacar el disco. También a veces tela. Entonces. Viene con la caja metálica. Y viene con un DLC. Se viene con un código. Con algunos de los DLCs. Algunos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nos hemos pillado este por 40. Con lo del... Bueno. También está la coleccionista gorda. Sí. La grande. Bueno. Eso vale un pastizal. Pero bueno. Hemos pillado la normal. Y los DLCs. Puedes comprar un pack. Hay un pack. Con todos los DLCs que hay de momento. Porque ya han dicho que van a. A meter otros algunos. La mayoría de ellos gratis y tal. Hay un pack. Con todos los trajes. El cambio de banda sonora. La pistola esta de los Stars. 15 euros. Vale. Ahora mismo. Entonces digo. Oye. Perfecto. Si es que la Deluxe Edition. Es digital. Y cuesta. Creo que son 70 euros. 69 con algo. Y este nos ha costado 40 físico. Más 15 de los DLCs. 55 euros. ¿No nos salió más barato físico con los DLCs? Que la Deluxe Digital. O sea. Que yo creo que nos ha salido bastante bien. ¿No? Bueno. Pues lo tened en cuenta. Si queréis el cambio de banda sonora. Y no os interesan los trajes. A mí me da igual ir con Leon vestido de serif. O de torero. Me da igual. Pero queréis el cambio de banda sonora. Para poder jugar con la banda sonora del original. Que eso. Ahora lo comentaré también. Eso sí se puede hablar sin tema de spoilers. La podéis comprar por separado. Los metéis en los DLCs. Y tienes cada traje. Por separado. La pistola de los Stars. Y tienes el cambio de música por separado. Creo que son 2 euros con algo. Lo que vale. Y podéis comprar eso por separado. Si queréis. Yo estoy deseando. Deseando que cuando me lo acabe. Empezar la siguiente partida. La siguiente ronda. Y poner la banda sonora original. Eso sí es una cosa que voy a comentar. Y es que la banda sonora. Nueva. La banda sonora nueva. Está bien. Ambienta. Pero a lo mejor no tiene esa fuerza. Que tenía la del original. No sé si es cosa mía. Que estoy a lo mejor metido en el juego. Y no estoy pendiente de lo que suena. Pero he oído algún remix. Alguna cosa. Es una música como más ambiental. Crea ambientaciones. Al juego le va bien. Pero que sea muy melomano de la banda sonora original. De verdad que el cambio. Al poder poner la banda sonora original. Probablemente lo agradezca. Porque como que pasa un poco más desapercibida. A mí por lo menos. No sé. A lo mejor después de jugarlo varias veces. Y ya pegar mejor la oreja. Ya me. Le cojo más. Tal. Pero estoy deseando jugármelo con la banda sonora original. Porque. Tiene que ser la putísima hostia eso. Porque vamos. O sea. El juego se presta a ello. También anunciaron. No sé si lo llegamos a comentar en el vídeo de la demo. Creo que todavía no se habían anunciado los trajes estos poligonales. No se habían anunciado. Han anunciado para Japón. También lo van a sacar aquí. Dos trajes. Para Leon y Claire. Que son los modelos poligonales originales. Del Resident 2. Tal cual. Polígono a polígono. Textura a textura. Para este. O sea. Que tú los ves. Y son exactamente iguales que los originales. Hombre. Las texturas. Están suavizadas. Para que no sea uno más hijo de Pixels. Pero. Los modelos tal cual. O sea. Más infancia imposible. Te pones la banda sonora original. Te pones esos trajes. Y ya perfecto todo. Bueno. Pues esos trajes. Dicen que los van a traer aquí. Que serán de pago al principio. Pero que a partir de marzo. Por lo visto. Van a ser gratis. Eso es lo que han dicho. Yo lo siento. Pero no me voy a esperar. Yo os recomiendo que os esperéis. No tenéis prisa. En marzo los tenéis gratis. Pero yo que ya los he visto por ahí. Digo. Yo necesito eso. Necesito eso. En mi vida. Me lo metan en vena directamente. Porque. Es una puta genialidad. Que sí que son los poligonacos y tal. Y con el resto del juego. Tú que lo ves. Que los fondos del original. Estaban renderizados. Eran limpios. Tal. Aquí está viendo con gráficos de ahora. Se ven. Incluso mejor. Me atrevería a decir. Está viendo el modelado poligonal. Original. De Resident 2 ahí. Papapapap. Pues. Eso es la puta hostia. Algunos. Estarán viniendo a la mente. Los modelos. Low poly. Estos. Del Resident Evil 6. Que había. Que eran en el mismo rollo. Pero en el Resident Evil 6. La mayoría. O. Casi todos. Eran modelos nuevos. O sea. Imitando el estilo low poly. Del original. Los originales. Pero eran modelos hechos nuevos. Aquí. No. Han cogido polígono a polígono. el modelo original de verdad que te pones a jugar con eso y es como si estuviera jugando al original con una cámara moderna yo eso lo necesito necesito que por cierto se me olvidaba una cosa en las opciones tenéis una opción para alejar la cámara como la que tenían en el Resident 6 y la última versión del Resident 5 yo la he alejado al máximo igual que la tenían alejada al máximo en el 6 y en la última versión del 5 porque así se ve más al personaje llegas a verlo casi entero en algunos planos incluso entero y eso me recuerda a los originales aunque no sean cámaras fijas por lo menos estar viendo al personaje entero a mi me gusta más jugar así pues si metéis en esta opción y trasteáis hay una opción que ya digo ángulo de visión creo que se llama te la pones al máximo y ves más el personaje y bueno yo creo que ahora sí no sé si se me ocurre algo más para comentar ¿te suena a ti algo? ¿me hayas dejado? no yo creo que ahora sí ya podemos ir pasando los spoilers porque porque tela por cierto me lo estoy pasando primero con Claire estoy haciendo el orden original que le era Leon B o sea el original no el canon que se ha aceptado como canon por lo menos era canon en el original en Resident 2 original y luego pues lo haría al revés ya la siguiente ronda probablemente me lo ponga en normal ya me ponga con Leon y luego con Claire y no sé si si en la segunda ronda me pienso poner la música original ya nada le tengo bueno pues eso es lo que hay ya digo la banda sonora si no queréis todo lo demás se puede comprar aparte que yo creo que por dos pavetes y pico que si hombre la por suyo es que lo hubiera traído de serie pero bueno tampoco es merece la pena por lo menos tú antes de los spoilers tú me decías que este te llama para jugártelo lo poquito que te he visto muy poquito a ti sí me está gustando bastante lo que te está contando y tal sí me gusta sí yo yo le he dicho a ella le he dicho a lo mejor lo que no te gusta pero dice que no tiene problema con eso eso sí os lo digo ya a vosotros ¿vale? también de paso que a lo mejor este Resident no es para todo el mundo a lo mejor no a todo el mundo le gusta porque es muy de dar paseos muy de dar paseos de coger cosas y hay veces que es una habitación y está vacía de enemigos un pasillo está vacío de enemigos otra habitación está vacía de enemigos luego te encuentras un par de zombies pero es muy de es lento muy lento bueno también es un poco como vayas tú igual que los originales si tú ibas ahí en plan spin run pues pues tal pero es un desarrollo muy lento hay gente a la que le puede resultar aburrido yo como fan de Resident tanto de los de antes como de los de ahora estoy encantado yo me despendolo por allí por la mansión cuidado con la mansión con la comisaría me despendolo por la comisaría y me pongo a buscar y a coger cosas y a todo y feliz como una lombriz eso sí eso es importante puntualizarlo ¿el qué? para el que quiera jugar este y venga de los anteriores sí no, no el que venga de los clásicos ya lo he dicho antes con el tema de las cámaras fijas cuando lo juguéis vais a entender por qué no tiene cámaras fijas y yo creo que esto incluso lo vais a agradecer por lo que comento se ha aprovechado muy bien y para para alguien que se oye que eran los Resident clásicos todo lo que funcionaba los Resident clásicos lo tenéis aquí libertad de exploración o sea para moverte tranquilamente lo que es el backtracking tal, donde tú quieras moverte por la comisaría y además mejor porque las puertas no son ya tiempos de carga no tienes que acercarte a la puerta darle al botón y esperar a que cargue directamente empujas la puerta y la abres igual que pasaba con el con el Resident 7 y en algunas partes del Revelation y en partes abiertas del Resident 5 y el 6 que las puertas las abrías directamente y no había tiempo de carga y tal aquí ya técnicamente es posible igual que lo era en el 7 ya con el Resident Evil Engine este no hay tiempos de carga a lo mejor entre una zona y otra cuando sale una escena de vídeo cosas así en un pequeño tiempo de carga pero lo demás tú te puedes mover libremente tú te mueves tranquilamente por la comisaría abres una puerta te metes no hace falta ni que abras una puerta puedes asomarte un poco empujarla así te vas metiendo yo creo que cualquiera de nosotros hubiera matado por eso en los originales pues aquí lo tienes para el que venga de los clásicos que lo pruebe que lo pruebe porque va a encontrar hay cosas que que estaban en los clásicos que no estaban a lo mejor los modernos no eran tan profundos que no estaban en el 7 tal aquí las tienes para los fans de los Resident modernos pues a lo mejor alguno se aburre con el tema de tanto buscar cosas y dar paseos pero la jugabilidad de los modernos está aquí lo voy a tener todo la jugabilidad con la cámara al hombro sobre todo gente que haya disfrutado del Resident 4 y de los Revelations se lo va a pasar en grande con este a lo mejor del 5 y el 6 no porque no tiene cooperativo a mi este juego con un cooperativo totalmente opcional totalmente opcional es decir que tu hubieras podido jugar solo como este se juega ahora mismo a este pero que hubieras tenido la opción de jugar con alguien y que uno llevase a Lyon y al otro a Claire y cada vez uno se fuera a poner una parte de la comisaría a explorarla y tal habría estado muy bien pero bueno a lo mejor los estos echéis de menos el cooperativo pero nada más problema y gente que venga del 7 pues mira la gente que se haya metido en la saga con la 7 a lo mejor este no le gusta a lo mejor no le gusta porque aunque tenga cosas así del 7 y tal no es tan peliculero de terror de ahora de eso o sea está muy bien ambientado el tema de oscuridad y cosas así pero a lo mejor este no le gusta ya os aviso Resident 7 no era de zombies no era estilo Resident a lo mejor este se lo pone y no le gusta yo le aviso por si acaso a lo mejor le encanta a lo mejor se lo pone a mi este de momento de momento me está pareciendo que al 7 le pasa por encima en absolutamente todo de momento y bueno ya me entraré en detalles cuando cuando analicemos pero vamos ya digo lo mejor de los clásicos los modernos e incluso el 7 y a los que vengan de juegos actuales de terror o juegos actuales de generales triple actuales pues mira ahí eso es una lotería puede ser que se lo pongan y no les guste o que se lo pongan y nada que lo prueben esta demo creo que todavía se puede bajar la demo que la prueben esos 30 minutos y decidan ya ellos porque como juego de terror está muy bien yo desde que no soy muy de juegos de terror pero a mi los resident realmente nunca me han parecido de terror este consigue una invitación bastante buena sobre todo tema de tensión y cosas así pero el que esté buscando el típico juego de terror de fantasma de susto de lo que sea de ahora tipo PT y cosas así como intuía el Resident 7 que iba a ser y luego son 5 minutos luego cambia bastante a lo mejor este no le gusta yo aviso puede ser que os os encante y se convierta en vuestros favoritos o o que nos guste a ese tipo de usuario que lo pruebe antes ¿algo más? no, creo que no ¿todo cubierto? creo que sí pues yo creo que sí nos vamos a ir a los spoilers ¿no? bueno pues quien no haya jugado por lo menos hasta donde yo lo deje aquí y quien ya se le haya pasado lo que sea y tal pues que siga ya le va a dar igual ¿no? bueno pues ya digo a los que se vayan a ir ya del vídeo porque no quieren spoilers ya nos vemos en la review y a los demás pues seguimos bueno tema de spoilers el principio es la putísima hostia sí la parte de las calles a lo mejor no es no es igual no es exactamente igual ya de momento lo primero que te vas a encontrar es que Kendo la tienda de Kendo no está porque Kendo tiene que un papel bastante más importante que es el que iba a tener en Resident Evil 5 en lo que comentaba antes iba a ser un personaje importante de la trama al final quedó relegado a un tipo que sale ahí con una escopeta o una ballesta tres segundos en el juego se lo zapa a los zombies encima tiene la voz del jefe de policía reciclada porque era su voz las frases del jefe de policía del Resident 2 originales eran frases de Kendo si os fijáis el actor de doblaje es el mismo hablan exactamente igual y pues cosa de esta precariedad cuando hicieron el juego que lo diga y tal cuando lo hicieron lo que decía antes aquí todavía no me lo he encontrado pero por lo que veo por ahí se le ha dado un papel bastante importante han anunciado también este modo de juego el Ghost Survivor donde vas a jugar con tres personajes secundarios uno de ellos es Kendo es como un modo por lo que se instituye parece un modo una especie de modo raid de los Revelations una cosa así pero con trama ampliando las historias de estos personajes no sé cómo será ese DLC gratuito por cierto un poco como Blowbreak ¿no? Blowbreak sí son personajes secundarios sí supervivientes supervivientes que no son los protagonistas en Raccoon City que de momento no han dicho si va a tener cooperativo yo creo que no porque va solo con un personaje habría estado muy bien pero sí no lo había pensado yo eso sí es una cosa tipo Uber los supervivientes ahí de Raccoon City por lo visto vas a jugar con Kendo con la hija del alcalde que salía en el 2 original pero bueno y con un soldado de los un marine o algo así supongo de estos que envían a Raccoon City o sea que por lo visto van a hacerlo como por capas sacar una actualización primero con unos personajes otra con otro otra con otro y lo mismo lo van ampliando y van metiendo más gente pero de momento solo eso bueno pues lo que comentaba en las calles al principio y tal vale la cosa es lo que está antes de las calles tú no empiezas el juego en la calle no empiezas saliendo del coche rodeado de zombies eso está eso está pero tú no empiezas el juego ahí tú empiezas el juego antes eh ya digo yo estoy jugando con Claire con Leon no sé supongo que será igual pero desde su punto de vista pero con Claire te paras en la gasolinera la gasolinera que se veía al principio del original con el camionero que le comordía al zombie que se subía y tal pues todo eso lo ves aquí en detalle y juegas en ello tú empiezas en esa gasolinera con un principio propio de cualquier película de zombies muy currado y de ahí ya te metes en el coche con Leon y tiras para Raccoon City pero en principio ya es que de momento te quedas como prácticamente como si te dejaran jugar en la intro del original que era un vídeo pues como si te dejaran jugar y bueno la parte de las calles pues eso está también tiene esa sensación de aquí sí que no hay balas es eso que pasaba al principio del juego en el original ahí tenías que pasar de los zombies pasar corriendo intentando que no te pillaran aquí igual y yo creo que está bien conseguido falta eso de la tienda de armas hay ciertas partes del juego que yo no sé si es que yo me las he saltado porque he ido por otro sitio y tal pero parece que no sale por ejemplo hablaba antes con Ash que a mí lo del liquor la clásica escena del liquor en el techo y tal cayendo así al principio el primer liquor a mí eso no me ha salido pero tú dices que has visto por ahí esa secuencia o parecida yo recuerdo claro puede ser que se me esté yendo la pinza que tengo el cerebro chupapilla por culpa de los exámenes pero puede ser a mí me suena que en uno de los primeros trailers se veía esa escena yo es que hay un pasillo arriba pero vamos que no me tomes muy cuenta hay un pasillo arriba de la tercera planta de la comisaría porque ahora la comisaría de la tercera planta es muchísimo más grande antes era solo la torre del reloj ahora es mucho más grande yo recuerdo cuando empecé hay un pasillo que llega y hay como ventanas y yo dije no voy a seguir por aquí voy a volver para atrás y al final entré ese pasillo por el otro sitio por donde se sale y ahí pasando dan como un golpe es el típico golpe en la ventana y se asusta ¿qué pasa? que no sé qué yo no sé si es que me lo saltea a lo mejor sale ahí esa secuencia del liquor porque además está hay un papel que lo lees y es donde te describen al liquor o sea que lo mismo yo me lo he saltado pero no me encontré esa escena y bueno lo de la tienda de armas al principio no pero por una buena razón porque ahora que no tiene un papel más destacado Marvin el policía este que nos encontramos al principio también ahora habla más tiene más más protagonismo y tal pero la secuencia en la que te la encuentras en el original te acuerdas allí te encuentras allí convirtiéndose en zombie eso pues aquí simplemente ya te lo encuentras allí y es un zombie se levanta y es un zombie hablas con él tal lo que sea ay que pena que no sé cuánto tal pero no es esa secuencia o sea veo que alguna secuencia concreta del original no está pero normalmente es porque la han cambiado por otra o para hacer algo distinto algo gordo y hay momentos que tú dices ay es que me falta el susto del no sé qué hombre pues es que ya te lo sabes sabes que vas a llegar aquí y te va a saltar el susto del no sé qué y a lo mejor resulta que el susto del no sé qué te lo han cambiado por otro susto en otro sitio que no te lo esperas y ahí es donde te pillan tú vas aquí pensando que aquí no te va a salir nada y ahí es donde te pillan y en otros sitios pues no si me ha pasado que alguno si lo ves venir en la por ejemplo en la biblioteca lo de que se rompe el suelo y caes digo que además sé dónde se me va a romper y el punto donde se me va a romper y si es que se ve se ve dónde va a pasar y efectivamente pero la mayor parte de las cosas te pillan a contrapié y está muy conseguido está muy bien o sea está pensado para que se haya jugado al original que siga esas sorpresas pasa como con el con el Resident 1 original alguna cosa te la han quitado te la han cambiado el remake el 1 y el original alguna cosa te la han quitado te la han cambiado de sitio pero para mantener internet porque que si ya te lo sabes porque te va a asustar y sería todo igual ¿no? bueno tema de spoilers yo creo que me voy a ir ya lo gordo bueno para empezar tiene zonas nuevas bastantes zonas nuevas yo me he encontrado allí donde te encuentras por primera vez a mi amigo Willy como yo le llamo Willy a Birkincito el del ojo la primera vez que te lo encuentras pues es una zona nueva y tal hay bastantes zonas nuevas todo es bastante más amplio y la cosa es que ya en esta partida me he encontrado algo que no me esperaba encontrar en esta primera partida ya sabía que estaba en el juego porque además fue de las primeras cosas que enseñaron pero pensaba que como en el original estaría en el segundo escenario que por cierto ha habido por ahí quien ha dicho que no había segundo escenario IGN lo dijo y la ha cagado porque si que hay que hacer un segundo escenario pues yo pensaba que estoy hablando del Tyrant nuestro amigo el Tyrant Mr. X que claro va pensando que te saldrá en el segundo escenario digo bueno pues luego con Leoncio me tocará vermelas con este tío la cosa es que yo llego apago las las llamas del helicóptero y tal hasta mucho más currado todo y tal las apago voy a pasar y de repente le veo que salta y se me pone delante y claro no me lo esperaba cuando estoy en el primer escenario y además es que me me ha salido del alma yo estaba jugando y me quedaba así mirándole con Claire quieta el delante y dicho tú que coño haces aquí además que me ha salido del alma como en plan yo que sé te encuentras con un amigo en el sitio más inesperado y yo tú que haces aquí por que me ha salido del alma tú donde vas tan pronto y luego me ha tocado salir corriendo pero bueno y es lo que estaba contando Leás cuando ha venido que ya le ha hecho mucha gracia porque estaba como muy yo estabas muy en shock es que es tremendo como han metido al Tyrant en este juego es como querrían haber metido al bicho en el Resident 2 original y no pudieron por cuestiones técnicas en lo que comentaba antes porque claro el tema de tiempos de carga de memoria y tal pues no habría funcionado igual ya sé que en el 3 con Nemesis se hizo un poco a veces te perseguía y tal pero no es igual no es igual tú decías que había visto a gente decir por ahí que se habían marcado nadie en Isolation y no sabías a qué se referían pero ahora sí lo sé cuando te lo he explicado no se ha entendido vamos a ver como lo digo bueno ya lo habéis visto ya lo sabéis el bicho el Tyrant va a su puta bola desde que te sale la primera vez hace lo que le da la gana va por la comisaría como Pedro por su casa abre puertas se va para aquí se va para allá y estás todo el rato oyendo las pisadas pero además con un sonido 3D muy currado porque puedes saber si está en el piso de arriba si a lo mejor está en la pared de detrás o si está abajo según se va alejando acercando estás oyendo las pisadas de él pero que pero pero que que no lo puedes decir claro yo la primera vez que me lo encuentro digo después de soltarle esto de tu cadera aquí digo yo me largo y cogí la puerta digo la puerta está abierta aquí la puerta no está tapa como en la original cogí y salí y digo este me va a abrir la puerta le estaba yendo a acercarse este me va a abrir la puerta me la abrí me la abre digo ay capullo que has aprendido tú mucho de Nemesis venga me cojo me subo la escalerilla que hay y digo este me va a subir este me va a subir y me sube y digo verás tú empiezo a tirar para atrás a bajar por la escalera y el bicho detrás y me persigue y me persigue y me persigue y digo voy a tener que liarme a tiros con él porque si no no me va a acabar el escenario que por cierto ahí es cuando le quita el sombrero que ya sabéis que es un logro trofeo le quitas el sombrero de un tiro y te salta que me hace gracia porque además el sombrero se queda exactamente donde cae y se queda ahí esto es una cosa que me da mucho porque cuando tú matas a un zombi o lo que sea se queda ahí un líquero o cualquier cosa se queda ahí y se queda pues aquí se le ha quedado hasta el sombrero al bicho en el suelo y claro ya me estaba quedando sin sitio y me metí en una habitación de estas de guardado digo aquí no vas a entrar estos son santuarios sagras aquí aquí tú no te metes eso es casa eso es casa aquí no entras y luego iba a acercarse a la puerta retumbar dando vueltas y coge y se pira y digo menos mal que aquí por lo menos respeta al final me acabé dando tiros con él porque digo es que este no me deja no me deja no me deja pasar es bicharraco y lo que haces es incapacitarlo yo podría deciros que es algo tipo Baker en el Resident 7 pero es que está muchísimo mejor hecho le puedes incapacitar doblar la rodilla y tal y pasar pero le tienes que meter un huevo de tiros y no merece la pena yo las veces que le he disparado he sentido que los tiros los estaban malgastando porque no es como en el original que se caía y podías irte no se queda así con la rodilla y al cabo de un rato se vuelve a levantar y es que el cabrón por lo menos en la parte en la que estoy ahora que es cuando más está saliendo luego no sé si saldrá más y tal ya digo que es que te tienen tensión continuamente porque no sabes por dónde te va a salir pero es que literalmente no sabes por dónde te va a salir es que en el original salía tres o cuatro veces en el segundo escenario salía siempre en los mismos sitios y no tenía ninguna gracia pero es que aquí literalmente no sabes de dónde te va a salir a lo mejor estás metido a mí me ha pasado estar metido en una habitación sin salida y le oyes venir y te quedas así y digo como entre aquí me va a hacer un hijo porque no tengo por dónde salir y estás así apretando el culo a ver si pasa de largo y que no entre y la verdad es que tensiona el jodido bicho yo ahora entiendo a Chocobo cuando decía que verás tú cómo hagan un remake del Resident 3 como este porque el Tairán es lento pero Nemesis no es lento y Nemesis al principio como llevo lanzacohetes vamos que va a fregar el suelo con nosotros me parece a mí como lo hagan verás tú Nemesis en el 3 y está muy bien está muy currado porque dices es que así es como tenía que haber funcionado este bicho en el original así es como se tenía que haber hecho y lo que os comentaba por ejemplo antes del tema de la cámara que esto con cámara fija no habría funcionado igual es que tú entras una vez que ya está moviéndose por ahí entras en las habitaciones con miedo a lo mejor le estás oyendo pero no sabes si está detrás de la puerta a mí me ha pasado abrir una puerta así despacito y encontrármelo y quedarme así y no me ha visto y esperar a que se vaya por otra puerta como lo que decías tú de hacer como el meme este del abuelo de los Simpsons cuando entra la puerta la puerta coge el sombrero se lo vuelve a poner y se va pues eso me ha pasado con el bicho todo lo mejor a ver la puerta ah que estás tú aquí pues venga me voy por otro sitio es un despo o sea es buenísimo lo del bicho este está muy currado al final me acabaré cagando sus muelas porque está para eso para que te cagues en sus muelas pero de momento yo lo veo muy conseguido está currado y y si la verdad que esta parte el el bicho este por lo menos me parece que está ha ganado bastante con el tema este de la de la cámara pues con la fija no hacía así bueno habría oído entrar pum 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 la puerta no se abría bien yo que sé no habría que dar igual aquí lo sientes más más cerca yo te digo esto ya lo mejor quedarte en un sitio así sabiendo que que está pasando y recuerda a ver si pasa de largo y no te abre la puerta eso está chulo eso es como Alien a ti eso te mola ¿no? si es que el Alien me gustó mucho te pica jugártelo la verdad que ahí sí han triunfado han triunfado y bueno veremos no sé lo mismo en la review me veis aquí cagándome en él porque ay porque es que luego la dificultad tal es un infierno ya he visto a más de uno decir que en la máxima dificultad es que te mata de una hostia y claro como es totalmente aleatorio porque él está paseándose por la comisaría tranquilamente pues lo mismo no te lo encuentras o lo mismo haces una puerta y pum me está ahí y por supuesto no sería afectado por otros enemigos si hay zombies en un pasillo o un líquero lo que sea el bicho está allí también o sea que muchas veces tienes que decir voy a ir de tal sitio a tal sitio y al final te lo tienes que pensar y decir a lo mejor me voy por otro lado porque está ahí vamos que no sabes por donde te lo vas a encontrar esto está muy currado así que de momento guay luego otras cosas que me he visto ya por ahí pues el jefe de policía lo han puesto un poco raro si ya era cabronazo en su diara parece que es un poco más veremos a ver porque parece que se le ha ido todavía más la pinza que ya en el original pero bueno no sé tampoco así hay mucho más que pueda contar ahora mismo de spoiler porque no ha funcionado no avanza mucho más la trama pero lo del Tyran ya digo que me ha parecido tremebundo muy currado tú tú te ves capaz a ti que te dan miedo que te persigan y te hago bien y te acose y no te gustaba Nemesis no me gusta Nemesis pero esto me llama la atención ¿y si te hacen un remake del 3? no, eso no ¿qué es lo que te hacen Nemesis? no, no que yo estoy seguro estoy seguro de que están haciendo el remake del 3 estoy convencido que el año que viene te lo sacan que aquí no sé veo indicios de que de que te lo van a hacer y además igual que este ¿tú estás viendo un Sonic 3 Inac con el 3 y el 3 y el 3 y este? no, no, no sé si me lo has comentado antes que encuentras zonas en este que te huele a que son realmente de 3 si, si no no si como el Sonic 3 y el Sonic 3 Inac cuando estás jugando Sonic 3 verías cosas que no sabes por donde comunes perfectamente 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 se puede hacer el remake del 3 reutilizando escenarios de este igual que el 3 original reutilizó escenarios del 2 pero la verdad que me da miedo como se las pueda gastar Nemesis sumado a esto de moverse libremente por los escenarios porque es que eso puede ser la hecatombe eso puede ser el apocalipsis si mira que cualquiera que se ha jugado Resident 3 sabe lo cansino que llega a ser Nemesis que ya allí te abría puertas y te perseguía pero ciertas limitaciones porque no daba más una técnica entonces ahora no me lo quiero imaginar eso de abrir una puerta y encontrar tu lanzacohetes aquí pues no se yo como vamos a salir de ahí pero bueno para habernos matado que muy bien en el momento muy bien aquí donde me ve yo estoy intentando relajar entusiasmos se te nota relajado entusiasmos en el sentido de bajar el hype y tal pero la verdad es que te vas encontrando con unas cosas muy grandes muy grandes a ver no creo que todo vaya a ser bueno seguro que la review me toca decir esto aquí a lo mejor tal lo que sea igual cosas que me vaya encontrando pero aparte de eso de que hay enemigos que faltan la verdad es que eso yo cuando me enteré la verdad es que hombre no dejan de ser enemigos reciclados del uno las arañas los cuervos y tal pero podrían haberlo metido no sé los cuervos tú sabes que los cuervos a lo mejor no habrían sido muy fáciles de matar con esta perspectiva no ya pasaba en el en el umbracor en el umbracor los pájaros eran lo peor el peor enemigo del juego además porque este juego estaba mal hecho claro también pues venía un bicho y te picaba y no te picaba una vez te picaba 200 veces y te mataban directamente pero bueno que de momento de momento muy bien muy bien muy bien muy bien y muy bien no sé no sé no sé lo que os contaré aquí la review cuando ya esté ya esté jugado y tal y a mí esto no me parece que quite de jugar al original lo cual es bueno con el remake del 1 a mí el remake del 1 me encanta me parece una jodida obra maestra y nunca me ha quitado de jugar al resident 1 original puedes dar fe de ello ¿verdad? ¿yo he dejado de jugar al resident 1 original por el remake? nunca de hecho suelo jugar más al resident original cuando me pongo a jugar al resident 1 suelo jugar al original y eso que el remake me flipa no puedo elegir entre uno u otro cual me parece mejor porque me parece espectacular y ojalá ojalá me gustaría venir aquí el día que haga la review y decir que con este pasa lo mismo y que no me vea incapaz de elegir entre los original y este de momento de momento lo único que puedo adelantar es que de momento va con posibilidades de ello ya veremos a ver que no es moco de pago de pago teniendo en cuenta que el resident 2 es mi segundo favorito de la saga después del 1 pues bueno te ves con ganas de comprarte el de One si pero no ahora tengo muchas cosas pendientes por cierto no había por ahí alguna movida porque había escasez de copias o algo de eso algo había oído de que había problemas de distribución precisamente con Mediamar si pero bueno nosotros no nos ha tocado así que no pero tu sabes que el de One no lo pasa con One pero no creo que este juego tenga problemas no pero no es que el juego tuviese mala distribución no es que Cosmedia haya distribuido pocas copias es que Mediamar no les han llegado ya 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 pero solo con Mediamar o sea que si lo compras en game no va a haber problema o en snack o en no creo que tengáis no creo que tengáis problemas este juego va a vender lo que no está escrito en fin yo es que me fastidia no poder hablar de estas cosas al 100% porque todavía no me lo he terminado porque digo todavía tengo ese freno ahí de decir que tengo miedo de que alguna cosa tal o que sea me da igual pero pero ya lo he dicho lo que llevo visto hasta ahora por favor es decir de noche si además le pones un cooperativo repito 100% opcional lo que he dicho antes 100% opcional que a nadie le afecte no como el del 5 y el 6 que en algunas de las cosas del 5 y el 6 el tema del backtracking y tal es por el por el cooperativo porque aunque te puedas separar nunca te puedes alejar demasiado del compañero no no tú esto le metes un cooperativo 100% opcional que tú juegues solo y juegas totalmente solo que cuando juegas con alguien juegues pues aquí por ejemplo se podría haber hecho perfectamente con Leon y Claire en un punto de la comisaría o en grupo o como tú quieras y tal y eso habría sido la hostia yo de verdad que jugando este me imagino que habría sido estar jugando a la vez con alguien que estuviera jugando con Leon por ejemplo tú y yo con quien fuera y la verdad que habría sido tremendo incluso a lo mejor te habría llevado algún susto extra te encuentras de repente con el otro al doblar una esquina que susto me has dado creía que era un zombie y no era el otro pero bueno esas cosas estarían muy bien al fin y al cabo es como se concibió el cooperativo en el Resident 1 aquella cosa que os habíamos contado alguna vez y que no se pudo hacer por cuestiones de técnica que realmente cada uno puede ir por su lado o en un grupo o como quiera pero bueno ya digo el momento que llevo visto el Resident 8 así por favor que ya hemos dado bastantes tumbos con el 7 y tal el 8 así personajes de Resident Evil zombies sí porque no ya sé que será la gente luego de ellos y volverán a pedir que los quiten como pasó en su día pero bueno eso es otra cosa y lo mejor de la jugabilidad clásica moderna incluso lo mejor del 7 si es que no sé qué más se puede decir si el 8 fuera así y tuviera cooperativo te lo jugarías conmigo sí si tiene cooperativo sí si no bueno tendría que ver cómo es el juego pero si tiene cooperativo sí si con todos los que han tenido cooperativo me los he jugado contigo ya y molan pues bueno veremos a ver qué os venimos contando aquí cuando cuando hagamos la review pero de momento muy bien de momento solo por recomendarlo que a lo mejor luego me toca decirlo cuando lo hago eso pero de momento muy bien soy positivo no tienes motivo para pensar que no si no soy no soy negativo soy cauteloso cauteloso después de tantas cosas soy cauteloso pero ya digo si mantienes a nivel todo el juego no 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 yo ya yo ya pues bueno algo más que se te ocurra para comentar ahora que no puedo contar muchas más cosas de la trama y tal porque no he llegado más lejos pero además tampoco ha habido polémicas para hablar de ello ni nada así que no 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 digo que yo cuando salió la demo vi gente diciendo bueno y tal no sé ya veremos como que parece que la demo trabajó un poco los los el entusiasmo cambia con el juego pero no o sea ya me visteis aquí cuando hablé con la demo y tal bueno a ver que tal pero yo creo que la demo no le no le hace justicia esto es un juego que tienes que ponerte a jugar tranquilo y sin tiempo sin límite de tiempo y perderte por allí por la comisaría buscando y haciendo lo que te dé la gana que te quieres tirar una hora para ir a por una hierba pues te la tiras igual que pasaban los originales que yo creo que eso es lo que mucho nos ha o una parte de lo que nos ha enganchado recién nivor ¿no? bueno pues yo creo que ya está aquí está voy a seguir jugando que por ganar no será y y bueno no he dicho nada del doblaje ¿no? pues cuenta todo hablar castellano de momento bien y Lyon con su voz del 6 como tiene que ser esa es la voz perfecta para Lyon del 6 bueno que vale sí que ya sé que estaba en el Operatio Nacun City que es el primero que se la pusieron pero para mí siempre será la voz del Lyon del 6 mira si me meten hola casco méteme los trajes de de Lyon del 4 y del 6 por DLC aquí y yo voy catapur pero de cabeza te los compro y mira si me metes yo que sé el de Claire del Code Verónica pues una cosa así pues está pues está bien y el de Revelation 2 pero es que es prácticamente igual bueno pero no es igual del todo que el que lleva aquí bueno si es que no se iba a notar mucho la diferencia tiene la chaquetita roja y todo este rollo prácticamente igual bueno vale si se parece un poco raro pero bueno pero no tiene el emblema en las palas sí sí lo lleva ahora una cosa importante que te lo comenté a ti que ya sé por qué Claire no va a igual cuéntalo porque diréis bueno es que claro es que en el original pues llevaba aquí pantalón corto y tal y ahora de repente lleva un vaquero una chaqueta más cerrado todo más tapado tiene un porqué y es que en el juego está prácticamente todo el tiempo lloviendo fuera vale de hecho tú cuando empiezas el juego con Claire va a Claire en la moto y está lloviendo a mares entonces pues oye ir con poca ropa lloviendo iba a ser una moto la muchacha se va a coger en un resfriado importante si hubiera ido como iba en el original ¿no? va a coger una armonía animalito pues lleva una ropa más acorde con el tiempo que hace ¿no? en el original no llovía pero un tiempo más en septiembre no sé y se puede explicar más pero aquí hombre no sé la verdad que había quedado un poco raro ir tan tan ligero de ropa con ese tiempo ¿no? entonces se nota que a lo mejor el cambio lo han hecho por eso querían meter la lluvia para darle ambiente que le queda bien y pues bueno y por eso Ada también lleva el traje del sector gas es lo que te dije efectivamente ¿verdad? por eso Ada lleva la gabardina debajo lleva la ropa suya original pero lleva la gabardina no vas a ir con ese traje tan despendolado con la lluvia que te vas a coger un resfrío a la muchacha ¿no? eso también me parece muy bien son detalles que se nota que han cuidado al detalle esas cositas Leon por ciento tampoco va igual al principio va con una con una sudadera y tal va de calle va muy mono la verdad no he jugado todavía con Leon luego me imagino que se pondrá el uniforme pero al principio va con pues normal mira así como yo más o menos pero no naranja no naranja azul no sé están están muy bien están hay que tener en cuenta la edad que tienen aquí que son prácticamente dos críos Claire tiene 18 años y Leon creo que eran 19 o 20 una cosa así no era mucho más y están muy bien aquí están más más acorde con su edad claro después de todo este tiempo ya hemos visto a Leon y a Claire ya más mayores más más curtidos verles así con este aspecto de pipiolillos pues son adorables son monos ¿verdad que sí? sí muy yogurín muy yogurín muy yogurín no yogurín no me han ganado de decirle yyyy que mono eso es tu hijo eso es tu ah ya bueno claro sí claro y otro y otro es a Claire bueno pero esas son otras cuestiones que no vienen al caso porque As necesita dormir y se está yendo la perola ¿verdad? llevo demasiadas horas estudiando bueno ahí esperemos esperemos que vaya todo bueno si ha ido todo ok yo me voy a poner ya mismo con él ahora otra vez si ha ido todo ok pues la review pues me venís pegar muchos saltos por aquí y cosas así y volteretas y esas cosas a lo mejor no que uno ya está viejo de la espalda y esas cosas pero bueno no sé lo que lo que será al final yo bueno supongo que los que hayan venido al vídeo esperando gritos y así colgarte de la lámpara como en el del 7 estarán un poco decepcionados porque estás muy tranquilito pero es que lo del 7 ya se explicó por qué el 7 era lo que pasaba y realmente incluso tampoco era por el juego en sí sino por todo lo que había alrededor ¿no? eso ya lo contamos en su día ya lo explicamos cuando analizamos el 7 que como juego está bien y tiene cosas buenas el problema es que como Resident pues tiene el nombre y se acabó porque no hay personajes no sé ya lo explicamos en su día no vamos a atender ahora explicando con el 7 el 7 tenía cosas buenas y cosas no tan buenas punto aquí han arreglado las cosas no tan buenas por lo menos eso es lo que parece de momento pues nada que todo lo más que quieras decir vas a subir algo más a lo largo de la semana alguna cosa el vídeo no lo sé creo que no no creo porque estoy desamane pero bueno si hay sorpresas o hay sorpresas no sé cómo habrá quedado esto de largo pero ya digo que esto no es el análisis esto no es la revista eso ya veremos a ver lo que dura pero de momento muy bien de momento ok y nada más estoy está ahí está alguien ahí abriendo puertas y pasando por ahí de ver si va a ser el Tyran y se nos va a meter aquí no eso es tu imaginación no sé si se oyen por ahí puertas abriéndose lo mismo se oyen pisadas ahí y entra es tu imaginación hijo de hijo de Capcom me ha pasado así todo el rato el juego pero bueno este cabrón de verdad se ha ido para abajo porque es que la manera que sube y baja y dices ¿está arriba o estará abajo? y de repente le ves subir y dices cabrón se ha ido para abajo y este es un cachondeo el bicho este bueno ah por cierto no lo cachondeo que no sé si habréis visto por ahí algunos glitches de estos que salen simpáticos como el del zombie que se lleva otro zombie aquí de a cuestas me ha pasado es en la parte de la biblioteca cuando llegas hay un zombie comiéndose a otro y si le pegas un tiro antes de que se levante cae y al caer se mete debajo del otro cuando se levanta se lleva aquí al otro zombie a cuestas por ahí de sombrero y luego hay uno buenísimo que digo menos mal que esto no me ha salido a mi porque esto lo tiene que ver más gente no sé si lo has visto que lo he puesto antes en el twitter no el gif este de un tío no del juego un tío que está bajando una escalera y de repente salta en plancha sobre una mesa ¿lo has visto? no que está como en una fiesta lo que sea y tal y de repente hace mal y ponía en el tweet y dice sales de la habitación de guardado con Claire y haces todo un zombie es que pasa es verdad que pasa en la habitación esta de guardado que están así las escaleras de repente veo que viene bajando un zombie y se tira por la barandilla para abajo y digo ¿dónde vas? que te vas a hacer daño y es que me quedé así pero bueno y esto además que va así que te como y se tira vuelca por la barandilla y se pegó unos tíos y me da una y digo usted se ha matado y baja y esta zombie ha hecho un guiñapo intentando ponerse de pie estos zombies si es que van como locos pero tiene cosas cosas muy buenas digamos como los zombies van un poco a su bola por ahí y te es probando la idea de los zombies y estas cosas y tal y es verdad que está simpático bueno pues de momento muy bien que nada más por ahora y ya nos vemos en la revista ¿no? pues bueno pues el lunes que viene no hay no estará la revista todavía cambiaremos de tema no sé de qué no lo sé tenemos por ahí cosas pendientes porque cuánto se va a estar todavía de exámenes así que no sé yo quiero hacer el vídeo de Star Trek que lo prometí hace tiempo igual que hicimos el Star Wars pues además hace tiempo que ahora hacemos fotogramas y vices y cosas de estas y tal ahora que está la segunda temporada de Discovery pues mira eso podría ser un buen tema yo sigo teniendo pendiente muchas cosas por hacer también tengo que hacer la review del Monster Boy que no se me olvida pero no tengo tiempo para jugar tengo que hacer también el vídeo de la saga Star Wars que me pasa tres cuartos de lo mismo me quiero pasar el Star Link o por lo menos jugo un poco más para hablar de ellos e incluirlo dentro de la saga Star Wars porque no es juego de la saga Star Wars pero está muy relacionado y muchos vídeos que tengo pendientes pero es que no tengo tiempo por eso que no sé de qué será lo próximo pero bueno ahí tenemos cosillas pendientes este no sé cuánto tardará pero además también así dejamos un poquito de más lejos así me lo juego bien a fondo y me pongo a sacarme todo pues nada más no sé cuándo salen esos trajes low poly pero yo voy a ir de cabeza por ellos estar ahí pendiente y así mire creo que no dieron fecha para el modo este de de survival pero eso es actualización gratuita o sea que eso no hay que pasar por el caja en fin pues me voy a ir a jugar a ver qué está haciendo el Tyrant por allí por la comisaría que es donde me lo encuentro ahora y esas cosas también la verdad es que me ha dado ganas de volver a jugar la Nintendo porque para ese juego me lo he pasado pipa y si me apetece pero ahora no puedo pues estoy estudiando no puedo no puedo jugar nada pues bueno yo si me voy a ir a a a pues nada que eso ha sido las primeras impresiones del juego y ya nos vemos en la review y por supuesto la semana que viene pues por el tema que sea ya veremos cuál sacamos de la chistera ¿no? pues bueno ¿tú quieres despedirte? claro tienes que decir las cosas que hay que decir en todos los vídeos hay que decir en todos los YouTube adelante y seguirlo tú que no siempre lo digo no sé que es eso del like y eso yo te lo digo di lo que diga yo no no dilo tú que es el canal el canal es tuyo lo digo yo y después lo repite este esta es la labor tuya este el canal es tuyo eso si es verdad el canal es mío y te han venido comentando gente que eres un creador de contenido y tal no hijo mío tú no eres el creador de contenido creador de contenido soy yo pero bueno yo no por lo menos que te grabo por lo menos no creador de contenidos en vídeo porque yo aquí sigo siendo aunque no lo parezca pero soy limitado el canal es tuyo que os está pareciendo el esclavo del mal lo del esclavo del mal así la modificación de la portada que pone aquí a ver si la puedes poner lo del esclavo del mal que no lo pille que busque los nintendo los nintendo allí del joshweb y vion este claro pues había salía residiendo allí pues había que remaquiar aquello también si pues eso si os ha gustado le das al like suscribíos para ver más vídeos como este dejamos vuestros comentarios y nos vemos la próxima semana eso pues venga hasta luego me voy a ver al tyran hasta luego hasta luego chau